Silencio 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 Quiero tenerla más tiempo en mi memoria Y si no callan, me roban su esplendor Y si no callan, me roban su esplendor Silencio, estoy pensando en ella Y están conmigo toditos sus encantos Sus lindos ojos me miran, me reclaman Y su sonrisa disipa mi penar Silencio, por favor, se los imploro Que quiero componerle una canción Una dulce y tierna melodía Que hable de su más dulce paseo Silencio, a todos les suplico Quiero tenerla más tiempo en mi memoria Y si no callan, me roban su esplendor Y si no callan, me roban su esplendor Silencio Y si no callan, me roban su esplendor